¡Adiós! ¡Adiós! Si cantan mal, no conocen la letra, implacablemente les caerá lluvia mala. Hay que recordarle a los estudiantes que tienen que destacarse muchísimo en ese paredón, Samir, porque también hay punto por actuación. Así que, dicho eso, hay que recordar que hoy Campana y Paredón vale un minuto. No vale un minuto, Samir. Entonces, dos minutos. No vale dos minutos, Samir. Entonces Campana y Paredón vale hoy tres minutos. ¡Preparadas las señoritas! Hay que también decir que van a estar asesoradas por sus madrinas, por el Colegio Verde. Está Jessica, ¿qué dice Jessica? Aquí con muchas ganas de ganar, ¿verdad muchachos? ¡Ánimo! Y por el Colegio Amarillo, la bellísima Andrea Mikroel. ¿Preparada, Andrea? ¡Sí, arriba, amarillo! Listo. Hizo esto, entonces preparamos a las chicas para cantar a la voz de Mega Mat. ¡Bolería, bolería, dentro de la vida! ¡Megabón! ¡Canta el Colegio Amarillo! Sería un día, canta miedo cada día, y estoy enamorado desde este baby. ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor, sin tu amor yo no puedo olvidar. ¡Bolería, sal! ¡Bolería, ayúden! ¡Bueno! ¡Celebra con su equipo y ya los chicos están preparados también en sus marcas para cantar y decimos... ¡Megamash! ¡Megamash! ¡Para el Colegio Verde! De mayonesa De mayonesa Y de esa que besa De mayonesa Y de esa que besa De mayonesa De chocolate Y de esa que besa De mayonesa ¡Váñala! ¡Ay, amigo! Hasta el tobo le cayó al amigo Con su besa que besa De mayonesa ¡Ay, caramba! Ahí lo ayudan a levantarse Y ya tenemos preparados A los siguientes estudiantes Que van a cantar ¡A la voz de Mega Max! ¡Canta el colegio amarillo! ¡Eres fiel morena! ¡Noche bajo las estrellas! ¡Eres fiel morena! ¡Mote de luces y palmeras! ¡Eres fiel morena! ¡Cántate de tuya arena! ¡Eres fiel morena! ¡Eres fiel morena! ¡Él me mintió! ¡Él me fingió! ¡Qué me llamaba! ¡Eres fiel morena! ¡Eres fiel morena! ¡Eres fiel morena! ¡Lluvia! ¡Vala! ¡Le mintió y la arrojó! ¡Pero atención! ¡Gará un punto por actuación! ¡Eres fiel morena! Entonces, volvemos con las damas, aquí está la bella morena y la catira va por el desquite. La morena y la catira listas entonces, a la voz de Negamani. Hasta el colegio verde. La morena y la catira listas entonces, a la voz de Negamani. La morena y la catira listas entonces, a la voz de Negamani. La lluvia es buena, se te va a tumbar. Panita se está cayendo, vuela la interpretación del hombre ahí con Maglito. Jessica aconseja a su aijado allí para que cante, pero ella es a misa y decimos, venga Maglito. Quítame el león de el sol. Canta el colegio amarillo. Quítalo tú. Póngale, póngale. Venga y quítalo tú. ¡Ay! Si no quita afuera. De hecho, colaste. Le fue pa'l colado. Si no quita afuera. De hecho, colaste. Le citaron al hombre y le pusieron la mayonesa. Y el chaparrón le cayó con el tobón también. Lluvia mala. No hay lluvia mala para el amigo. Y le cayó la torta. Cuidado con la torta, amigo. Bueno, pero... Dios mío, señor. Se ve como que le ha caído un chaparrón, ¿no? Ya están asesoradas las chicas por las madrinas. Ya salen a la voz de Mega Max. Cantan los dos colegios. Se lleva la campana para su casa. Canta, su cama, señor. No se va malo para que no te dé el amor. Lleva la pareja para todo el señor. Y la medicina va a caer de la lana. La mazucamba es mi vida. No se va malo para que no te dé el amor. Se lleva la remedio para todo el señor. Y la medicina va a caer de la lana. Y la medicina va a caer de la lana. Para la mazucamba del colegio amarillo. Canta la mazucamba del colegio verde. Es un baile para que no te dé el amor. Que sirva el remedio para que no te dé el amor. Y la medicina va a caer de la lana. La mazucamba es un baile. Que se goza con mucho sabor. Y la canta Oscar de León. Que le cabrán a su cama. Y es su bebé buena. Buena. Y su colegio celebra con ella. Siguientes participantes ya preparados entonces para destacarse en el paredón. Y decimos, ve la mazucamba. ¿A quién le importa tanto que no haga nada? Canta el colegio verde. ¿A quién le importa tanto que no diga nada? Sí, así seguiré. Junto va a daré. Así es la vida. Así lo haga. Así es la vida. No quiero vivir. Porque yo sí. Así seguiré. Nunca volveré. Ponle, ponle, ponle. Ponle. A tuna que tuna, tuna. Como él es medio puesta. Se le cayó un poco de pluma. Yo también toco el refrán. Es igual que la vanabunda. Igual que la vanabunda. Y yo soy que morirá porque muere. Está rapeando, está rapeando. Y la lluvia es mala. Y hasta el tobo incluido. Bueno, atención. Aquí están los alumnos. ¿Qué es esto? Sofío, sigue la lluvia. Se mueve el tobo, le sigue cayendo cosa, vale. Se cayó un barro. Manecita. A ver, también. Llegó el momento donde todo puede cambiar. Porque la nota mágica no tiene uno. ¿Tampoco dos? ¿Tres? Tampoco. ¿Cuatro? Tampoco. ¿Entonces cuánto? ¡Cinco puntos! Aquí ustedes deberán sostener la nota por el mayor tiempo posible. Quien así lo consiga le da cinco puntos a su colegio y puede cambiar resultados de manera terciosa, sí, así de rápido en esta competencia. Así que pedimos a nuestro señor director la nota mágica, por favor. ¡Coco rococú, paloma! ¡Coco rococú! ¡Canta, percanta! En este entonces comenzamos con el colegio amarillo y sale a correr. Preparado, amigo mío, tome aire, el tiempo en pantalla y comienza la voz de... ¡Cucurrucucú, paloma! ¡Cucurrucucú! ¡Y palo! ¡Muy bien! ¡El aplauso es fuerte! ¡Muy bien, muy bien, el colegio amarillo y le toca, por supuesto, al colegio verde, la está respirando, concentrándose. ¡Y esta es su carrerita para allá! Prepara esos pulmones, amigo, y cante a la voz de... ¡Venga, macho! ¡Cucurrucucú, paloma! ¡Cucurrucucú! ¡Y campana y palo! ¡Y palo! ¡Muy bien, Manejita! Hay que felicitar a esos participantes. Pero ha llegado el momento crucial. ¿Qué momento, Manejita? Hay que preguntarle a la mega voz cuál es el resultado de esta conferencia. ¡Atención! El colegio verde logró cantar por espacio de 16 segundos y se lleva los 5 puntos de la nota mágica. Y el resultado final es el siguiente. El colegio amarillo tuvo 3 aciertos, pero el colegio verde tuvo 7 aciertos y se llevan los 3 minutos de la campana y el paredón. ¡Qué bueno, felicidades por el colegio verde! Ellos celebran, pero recuerden a ambos colegios, que todo puede cambiar cuando hay cuidado con... ¡No hagas torta! ¡Aquí viene la más! ¡Sis lo 21! ¡Sis lo 21! Gracias por ver el video.